La sorpresiva eliminación de Marta Bolaños de la Casa de los Famosos sigue generando conversaciones en redes sociales. Tras su salida al popular reality de RCN, La Popuchurra ha compartido detalles de su participación, revelando lo que extraña y lo que pudo haber hecho durante su estancia en casi cuatro meses. En una entrevista concedida a la mega Bolaños habló sobre los momentos y personas que más añora el reality. Extrañó la compañía de Sebastián y Julián Trujillo, incluso el micrófono que debía llevar a todos lados puesto, confesó que es muy loco, pero todo el tiempo me estoy preguntando dónde está mi micrófono, añadió recordando como rutina del programa bajo la huella diaria de su vida. La caleña expresó que cultivó una hermosa amistad con los dos actores y señaló que a pesar de que ya no estaba en casa, seguirá manteniendo esa relación. Al ser preguntada si se arrepentía de algún acto durante su estadía en el reality de Bolaños fue categórica. No me arrepiento de nada, sí que cometí errores y hay cosas que no repetiría. También comento que estas equivocaciones le hicieron reflexionar y al día de hoy se siente muy tranquila y en paz. Esas experiencias me ayudaron a crecer y aprender más sobre mí misma, afirmó Marta. El reality de RCN que ha mantenido a los televidentes al borde de sus asientos se encuentran ahora en su etapa final con solo seis participantes de los 27 que entraron en competencia. El ganador de esta intensa contienda se llevará a casa la impresionante suma de 400 millones de pesos.